En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a seguirlo y a echar las redes en su nombre, esté con todos ustedes. De Evangelio según San Mateo. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Cebedeo, su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. La vocación del apóstol San Andrés en este día nos reanima en esa vocación que compartimos todos los seguidores de Cristo. Hemos aceptado la invitación que Él nos ha hecho de seguirlo. Y hemos dejado quizás otros modos, otras vocaciones, por adoptar la que Jesús nos pide. Hemos dejado la barca, las redes, la orilla, para convertirnos en pescadores de hombres. Quisiéramos hacerlo con nuestros cuatro primeros discípulos inmediatamente. Qué importante no postregar a Jesús, qué importante es priorizar y no dejar para mañana lo que podemos hacer en el hoy en nombre de Jesús. Que la vocación de San Andrés renueve en nosotros esa respuesta generosa, esa respuesta pronta con todo lo que tenemos, porque es tanta la necesidad de Dios y Cristo cuenta hoy día contigo, conmigo, como contó ayer con Andrés y con los demás apóstoles para seguir siendo, en medio del mundo, pescadores de hombres. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Andrés Apóstol, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.